Te dedico, Sergio Tengo Miedo En la timba de la vida me planté con siete y medio Siendo la única parada de la vida que acepté Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio Pero un día dije planto y ese día me planté Yo dejé la barrarrea de la terna caravana Me alejé de la milonga y zorrante barretín Con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana Cementerio de mi vida convertida en un jardín Garzón y carreras timba, copetines deliciosos Y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso Por el cariño más santo que un hombre pueda tener Y hoy ya ves, estoy tranquilo Por eso es que buenamente Te aconsejo que me olvides A tornar mi dulce paz Que me dejes con mi madre Que a su lado santamente Edificaré otra vida Ya que me siento capaz Te suplico que no vengas Tengo miedo de encontrarte Tengo miedo de tus ojos Tengo miedo de quererte Y volver a empezar Vos sabés que yo no quiero Que mi chamuyo te ofenda Es que tengo mucho miedo Que me falle el corazón ¿Qué?